que chulo como mola me molería ver tus pájaros también si tienes un twitch me lo dices quizá te sigo y meo tus pájaros en otro momento o si haces vídeos en youtube me has dicho que eres suscriptor de los pájaros locos en youtube en mis comentarios me puedes dejar, ay insta justo el que no uso me hice una cuenta de insta solamente para los pájaros y lo único que hacía era como de mandar los links de los vídeos de youtube o algo así y de repente me dijo que habían fringido una regla y que me cerraban el canal y ahí lo dejaba, o twitter twitter si que tengo pero no lo tengo no no lo tengo aquí no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo tengo